Bien, nos vamos de inmediato con las acciones del encuentro entre la Asociación Deportiva Municipal San Ramón que enfrentaba a su similar de Punta Arenas FC en el Guillermo Vargas Roldán. Los primeros minutos fueron para el equipo poeta que mediante táctica fija lo intentaba. Primero Josifer Castro y aquí Jorge Rodríguez, increíblemente falla este cabezazo, no le logra dar dirección a la pelota y se perdía el gol. Sin embargo, al minuto 19, una mala salida mediante un centro de Brian Zamora, José Daniel Pérez aprovecha la indecisión del arquero, en este caso chuchequero, y pone el 1 por 0 para el equipo ramonense que llega a Orgido de los tres puntos. Vemos la repetición como José Daniel Pérez anota el primer tanto del encuentro. Punta Arenas se fue arriba y al minuto 41 Román Calvo, igual a las acciones 1 por 1, muy cerquita de finalizar el primer tiempo, logran irse 1 por 1. Los chuchequeros que intentaron jugar buen fútbol en el primer tiempo, San Ramón que no pudo, intentó siempre por el juego aéreo, no le fue bien en el primer tiempo por eso. Sin embargo, ya en la segunda mitad intentaron poner la bola al piso, el equipo se mostró de una manera distinta y recién iniciando esta etapa, Josifer Castro, ya lo vamos a ver acá, cómo se va a ir solo, solo, solo contra Brian Zamora. Aquí la vemos, se va Josifer y no puede pasársela a John Carson que estaba solo pidiéndosela. Ahí el guardameta le achica muy bien y no puede concretar el equipo poeta que se lió con todo. En segunda parte todavía Jorge Rodríguez lo intenta, se quita 3, centra y no llega nadie a remate para el equipo poeta. Se mantenían las acciones vibrantes, un encuentro que dio de qué hablar. Dos equipos que intentaron jugar buen fútbol, Punta Arenas en el primer tiempo y el segundo fue totalmente para el equipo ramonense. Sin embargo, vamos a ver algunas acciones como esta que el jugador, un jugador de Punta Arenas no se quería retirar del terreno, se quedaba ahí. Y Jimmy Torres, el referee principal, lo mandaba a las duchas porque si no, ahí no podía estar. Diego Brenes lo intentaba de fuera del área, casi casi el experimentado Diego Brenes. Lo recuerdan ustedes en la máxima categoría. Pero John Carson, un jovencito, vemos cómo ya rimaba de derecha, no es su fuerte. ¿Por qué? Porque él es zurdo. Aquí lo vemos con este centro preciso para la cabeza de Jorge Rodríguez. ¿Quién más? Ya había anotado ante Santa Rosa, dio 3 puntos y da 3 puntos más ante Punta Arenas FC. Vamos a ver la repetición como un gran centro de John Carson. Vea qué gran comba, lo vemos en cámara lenta. Cómo se va con la comba, un pequeño desvío de Diego Brenes. Y Jorge Rodríguez entra solo, él no perdona la pica para que Brian Zamora no pueda llegar a esa bola. Sin embargo, Punta Arenas se iría con todo al frente en busca de la unidad. Y aquí vemos cómo se expulsa Alejandro Valverde, le mete la mano al balón y viene mediante el punto de penal. Que Jesús David Martínez no logra concretar el joven delantero del conjunto puntarenense. Que la vuela y el encuentro que va a terminar con un marcador de dos goles por uno para el equipo ramonense. Que logra una muy buena victoria, que lo ubica en el puesto número 2. Vamos a ver otro partido también del grupo A. Esto en la cancha de la asociación cívica jicaraleña. Jicaral que lleva 23 puntos de 27 posibles. Un rendimiento envidiable. Aquí se entraron Navarro y Jairo Picado que sorprende a defensa para el 1 por 0 del conjunto jicaraleño. Más adelante un golazo, Jason Molina de taquito para el 2 por 0 para los puntarenenses. Ya para el segundo tiempo apareció Aarón Navarro, el incisivo delantero que el torneo anterior estuvo con Pérez Celedón. Y no podía faltar el goleador del equipo de Jicaral. Y que está compitiendo también por puestos, por pelearle el goleo a Fran Zamora. Para primero Greivin Ureña y después Carlos Barahona, que muy fácil aquí va a anotar. Un respeje en la cancha de Jicaral. Y Carlos Barahona para el 5 por 0. En el otro resultado del grupo A, la Asociación Deportiva Guanacasteca empató en condición de local 2 goles por 2 ante Palmares. En el grupo B, Acerri cayó 1 por 2 ante Uruguay de Coronado. Municipal Grecia que volvió a la victoria ganándole 3 por 0 a Barrio México. Turrialba también hizo lo mismo 2 por 1 ante la Asociación Deportiva Cariari. En el grupo C, Escazuseña empató 0 por 0 ante el Sporting San José. Curriedabat cayó en casa 1 por 2 ante Aspuma. Y en otro empate Coturúz 0 por 0 ante Jacó Reis. Vamos de inmediato con las posiciones. En el grupo A, tras 9 partidos, Jicaral es líder con 23 puntos. La Asociación Deportiva Municipal San Ramón es segundo con 15. Le sigue Punta Arenas que tiene 11. Guanacaste con 11. Palmares que asciende al quinto puesto y tiene 5. Con mejor diferencia de gol que Santa Rosa. En el grupo B, Turrialba tiene 17 puntos para ser líder. En el segundo lugar para Uruguay con 16. 15 para Cerrí. Asciende al cuarto puesto el Municipal Grecia. Barrio México se queda con 9. Y por último la Asociación Deportiva Cariari. En el grupo C, Esporting San José es líder con 18 puntos. En el segundo lugar para Aspuma con 17. Tercer lugar para Escazuseña con 14. Curriedabat tiene los mismos puntos con peor diferencia de gol. Coturúz es quinto con 6 puntos. Y Jacó Reis que no levanta solo tiene 5 unidades. En el tema del descenso, Jacó Reis tiene 26 puntos. Curriedabat 25, 24 para Cerrí, 22 para Coturúz. Y los dos últimos lugares que están en el grupo A que está San Ramón. Santa Rosa con 19. Y tan solo 16 puntos para Palmares que tiene un partido de más contra Santa Rosa. En este caso Santa Rosa lo jugará en una fecha a convenir con el equipo de la Asociación Deportiva Guanacasteca. ¡Gracias!